Ven, ven, ven Señor no tardes Ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor no tardes Ven, ven pronto Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a ofrecer al Señor nuestras vidas en esta Eucaristía Reconociendo ante Dios que somos frágiles, que somos pecadores Que cometemos errores y que estamos necesitados de la misericordia de Dios Vayamos a los pies del Señor pidiéndole tenga piedad y misericordia de todos nuestros pecados Con un sincero arrepentimiento decimos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y oración Por mi culpa Por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, 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 Señor Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a tu pueblo esperar vigilante la venida de tu unigénito, para que nos apresuremos a salir a su encuentro con las lámparas encendidas, como nos enseñó nuestro Salvador. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo, el Señor tu Dios, te enseño para tu bien, te guío por el camino que sigues. Si hubieras atendido a mis mandatos, sería tu paz como un río, tu justicia como las olas del mar. Tu progenie sería como arena, como sus granos los vástagos de tus entrañas. Tu nombre no sería aniquilado, ni destruido ante mí. Palabra de Dios Te alabamos, Señor El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre, que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se siente en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende, tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebate el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, ¿a quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza, que gritan a otros, hemos tocado la flauta y no han bailado. Hemos cantado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tienen a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la razón, los hechos, dan razón a la sabiduría de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros leemos o escuchamos la Palabra de Dios, encontramos una constante que se repite a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, es decir, a lo largo de toda la historia de la salvación. Y esa constante es que el Señor nos propone su mensaje de diferentes maneras, a través de los profetas en el Antiguo Testamento, como bien hemos escuchado en la primera lectura de hoy. Pero esa palabra no siempre es acogida, escuchada, recibida con alegría por quienes la escuchan. Es decir, no todos y todas abren su vida y acogen con alegría el mensaje de Dios. Sobre todo cuando ese mensaje es un llamado a la conversión. Cuando ese mensaje es un llamado a enderezar los caminos, a reconocer nuestros errores, nuestros pecados, y a buscar la misericordia, el perdón de Dios. Ese será el mensaje que permanentemente el Señor va a presentar a través de los profetas. Es un llamado a la conversión, a volver la mirada, el corazón, la vida a Dios, a escoger el bien y a rechazar el mal. Hay quienes acogen con alegría el mensaje, pero hay muchos y muchas que siempre se resisten a escuchar el mensaje y a acogerlo en su vida, es decir, a cambiar, a dejarse transformar, a corregir las cosas que andan mal y a buscar agradar a Dios. En el Nuevo Testamento veremos que continúa esta misma constante de quienes se niegan a recibir el mensaje que viene de Dios. Y ahora no ya es un rechazo solo a los profetas y al mensaje que nos traen los profetas, como en el Antiguo Testamento, sino que será a la misma persona de Jesús, Dios hecho hombre que ahora nos habla, Él mismo encarnado y sin embargo es rechazado por muchos y muchas de su tiempo y también de la posteridad de las generaciones venideras. Y hoy precisamente Jesús se queja de esto ante la gente de su tiempo y de su entorno, que Él ha venido a los suyos y los suyos no le han recibido, lo han rechazado. Y el Señor se lamenta, como se lamentaban también los profetas, de esta actitud de rechazo al mensaje de Dios. En este sentido el Señor nos llama a nosotros a abrir nuestra vida para que el mensaje del Señor entre en nosotros, que lo recibamos, que lo acojamos, que lo abracemos y que dejemos que esa palabra nos vaya cambiando, transformando, para recibir la salvación del Señor. Y en el contexto del tiempo del Adviento nos viene muy bien este mensaje de parte del Señor. Él nos llama permanentemente a hacer este camino de conversión, a ir abriendo poco a poco nuestra vida al Señor que ya llega a salvarnos y que se manifiesta en nosotros en la medida en que nosotros le permitamos que Él se manifieste y que Él entre en nosotros. Sabemos que la salvación tiene una dimensión muy personal y es el primer paso que nosotros hemos de dar. Aceptar personalmente la salvación de Dios, es decir, aceptar la palabra de Dios que trae como consecuencia la salvación y luego dar el paso entonces para aceptar al Señor en el contexto de una comunidad en la cual estamos llamados a vivir nuestra fe. Que este mensaje del Señor sea bien recibido por nosotros, no solo durante este tiempo de Adviento, sino a lo largo de toda nuestra vida de fe. Y que sepamos seguir abriendo nuestra vida al Señor paso a paso, poco a poco, hasta que Él llegue a ocupar toda nuestra existencia, que Él llegue a cambiarnos totalmente, y que seamos entonces los lugares en los cuales se manifieste la presencia de Dios y la salvación de Dios que llega hasta nosotros a través de su Hijo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Amén. Confiados en que el Señor siempre escucha nuestras súplicas, presentemos al Señor nuestras necesidades. Para que en este tiempo la Iglesia haga llegar a todos los hombres la invitación del Hijo de Dios que quiere festejar con su pueblo la salvación que nos trae de parte de su Padre, oremos. Te rogamos, oye Dios. Para que los que sirven a la Iglesia por el ministerio del gobierno, de la palabra o la entrega a lo más necesitado, sepan asumir los sufrimientos y esperanzas de la humanidad desde una cercanía fraterna y desinteresada, oremos. Te rogamos, oye Dios. Para que los gobernantes de las naciones y los responsables de la justicia y la paz en nuestra tierra no endurezcan su corazón por el poder y la ambición, y para que abiertos al Señor, que viene en la pobreza, promuevan el progreso, el desarrollo y la fraterna solidaridad, oremos. Te rogamos, oye Dios. Escucha y acoge, Padre de bondad y de misericordia, todas estas súplicas que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Que te puedo dar, que no me hayas dado Tú. Que te puedo decir, que no hayas dicho Tú. ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada si no es por ti, mi Dios? Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Oren para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan Señor. Y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude con pasivo en nuestra ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y lo tenemos de verdad a vos y al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor, himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, osana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto que es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y sus Obispos Auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección, Lorenzo Guerrero, Eduardo Guerrero, Isabel Moreno, Plinio Terrero, Teodora Guerrero, Jesús Corporán, Juan María Sirí, Alcibíades Ramos, David de la Cruz, los difuntos de la familia del Castillo Ruiz, los difuntos de la familia Mieses Navarro, Rosa Julia Burgos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo toda su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga su dignidad, y la tierra como el cielo, danos hoy nuestra pan de cada día, perdona nuestras oídas, como también nosotros perdonamos a los que nos han venido, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu, como hermanos en Cristo, compartimos el gesto de la paz, oh cordero, oh cordero, cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh cordero, oh cordero, cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh cordero, cordero, cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y danos la paz, este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor, 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 no soy niño de que él está en su casa, pero una palabra tuya pasará para sanar, el cuerpo y la sangre de Cristo, los guarden hasta la vida eterna, comunión espiritual, creo Jesús mío que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, no permitas que jamás me aparte de ti, Amén. Señor tú tienes palabras de vida, Señor tú tienes palabras de amor, dime a quién iré, o a quién buscaré, dime a dónde iré, si tú tienes palabras de vida, ay, dime a dónde iré, o a quién buscaré, dime a dónde iré, sin ti, dime a quién iré, o a quién buscaré, dime a dónde iré, si tú tienes, si tú tienes palabras de vida, 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 saciados con el alimento espiritual te pedimos señor que por la participación en este sacramento nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente los del cielo por jesucristo nuestro señor amén y el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre saludemos a la madre de dios diciendo dios te salve maría llena eres de gracia y el señor es contigo bendita es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Jesús santa María madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte virgen de la alta gracia a 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